¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kutaru con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. All Stars. Y la verdad que pasamos el primer castillo y justamente nos apareció que la presencia está en otro castillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar y tratar de rescatarla. Entonces, ¡comencemos! Entonces, estamos en el segundo mundo. Entonces, para que encontremos a Peach. Chapeñón. Eso. Ojalá que no se me complique ahora. La verdad que aquí hay un bonus. Bien. Oh, recuerdo que yo sé a este truco siempre. Creo que si viene la versión de la NES, creo. Bueno, creo que eso será el Nintendo Wii porque el emulador se me va a complicar más aún. Entonces, ojalá que resulte esa serie también. O sea, ambas versiones. Nos caímos. Y ahora... Y ahora... Ay, ¿qué? Ay, me caí. Me caí, me caí. Ah, ya fallé. No sirvo para eso. No sirvo. Hasta las nubes están de nuevo. Y salta. Un aplauso para Mario. Un aplauso. Se lo merece. Uff. ¡Qué felicidad más grande! Y ahora vamos con el nivel de agua. ¡No! ¡Calamardo! ¡Uy! ¡Uy! En serio, ya aparece Calamardo aquí. Fuera, fuera. Son sus clones. Yo creo que se multiplicó. ¡Pesecito! Otra vez Calamardo. No, no lo voy a matar. ¡Uy! ¡Cuidado! El Calamardo es peligroso. ¡Uy! Vamos con la moneda. Casi, 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 casi. Tengo miedo de caerme. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Bien. ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Casi! ¡Qué se me resbala esto! ¡Au! ¡Uy! ¡Es un pescado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Le damos con ese. ¡Y saltamos! ¡Felicidades! ¡Has pasado este nivel! ¡Chupi! ¡No! ¡No! ¡Este nivel que una vez me hacía perder! Voy a tomar pulso. Voy a tomar pulso. Voy a tomar pulso. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uh! ¡No! ¡En serio! ¡Uy! ¡Esto es peces! ¡Au! ¡Peses voladores! ¡Uy! 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 ¡Casi! Pero... Pero perdí... De ser fuego. ¡Efe! ¡Y vamos con el castillo! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Y ahora aumenta un poco la dificultad! ¡Bien! ¡Uf! ¡Salta! ¡Uy! ¡Casi! ¡Bien! ¡Eso! ¡Lo logramos! ¡No! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡DONCIAS MARIO! ¡La princesa se encuentra en el otro castillo! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Que es un troll! ¡Bueno! ¡Está bien! Bueno gente Ojalá que les haya gustado Y no olviden seguirme en las redes sociales Para más historias Y así nos estaremos viendo En los streams En las tardes Y así puedo continuar con la serie de Super Mario Bros La versión de All Stars De Super Nintendo Sayonara Y se me cuidan Bye 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 Bye